Yo estoy pidiendo una michelada, ¿qué tal rompe el calor? ¿Qué tal hay araña a la crama? Los entrenamientos de reto gorgay ¿Qué sentimos tu tío bajado, güey? Bueno, te digo. Joder. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Y amigos, y como ya leyeron el título, el día de hoy toca otro video más que a ustedes les encanta en casa, que es... Bajando de peso. A la madre. Esta vez, tú eres el campeón en bajando de peso. ¡Huegos! La cocha, como saben, el título es versus cocha contra el nuevo, porque se la trae contra el nuevo, que es el pinche panzudo. No sé qué trae contra mí, se va a ir concierto. Que yo le gane para mí, yo hago más ejercicio que él, que no sé qué. Bueno. Hay una rivalidad ahí. Es campeón decidiendo de peso, que es la cocha, con tu contra el campeón de peso. Él quiere retarte en bajar de peso. En bajar de donde tú ganaste. Donde yo gané. Donde él puede destruirte, que puede sacar la casa en ese aspecto. Vamos a ver si es verdad que la cocha le puede ganar ahí. Hoy se va a comprobar. Ya saben que la dinámica es no comer o lo que tú quieras para bajar. Y al final del transcurso del día, a las 8 de la noche. 8 de la noche. Vamos a pesarnos. Vamos a ver quién baja de los dos de peso. No sé qué trae contra mí la pinche mantecosa. Está más panchocito, güey. Ey, güey, subí de peso. Ahorita, ahorita, van a ver, amigos. Subí de peso. No he estado cuidando. Por favor, por si no me cuida, obviamente. Pero no he jugado Fortnite. ¿Verdad que es el pichito, güey? No, y también es el bebé. Y no he jugado Fortnite, güey. Ya no he jugado, no he tenido tiempo. Anda, miren. La cocha me dijo, no, pinche todo, me la vas a... Le digo, no, carnal. Estás en mitad de historia. Así que yo voy a ganar. Vamos a ver, vamos a ver. Si el nuegado gana... Me voy al territorio de él, que es subiendo de peso. Vamos a ver si tú le ganas ahí también. Sí, vamos a ir. Así que vamos a pesarlos antes de que empiece la competencia. Así que sin más que decir... Comenzamos. Y pues bueno, familia. Por parte del nuegadín Los Coach, va a ser dos metrillo como siempre. Y CJ se encargará de que el nuegado baje de peso. A huevo, mi gente. Nosotros ya demostramos una vez que podemos ganar la puerca. Hacerte mejor de peso es fácil. Tú eres bueno en esto. Le vamos a sacar todo. Y ahorita, papi, traigo unas ahí tácticas, unos ejercicios. Bien, me la voy a pelar. La lana esa, güey. Que no sirve para nada, güey. Puro aire, güey. Claro, viene más pesadito, yo creo. Es más pesado, amigos. Dijeron, güey, es por el bebé. Güey, es que mira, le voy a decir algo. Ahí toda la banda que ha tenido bebé, los antojos de la mujer se le van a... ¿Qué va a decir tu bichita con asco? Ay, no, mi pata todo amarrado. Por eso, vamos a bajar. Estaba panzuda. Estaba panzada. Ahora vamos con el pesaje del Chaparro. Vamos a ver el jugado. ¿Te gusta esta madre? Esta madre pesa, güey. Sí, mira, mira. Mira el Chaparro. Qué luchador. Qué luchador. Qué luchador de pectorales, güey. Mira, mira, guacha, guacha. Ey, cuánto pega acá el inflante, güey. Mira, güey. Eso me lo enseñó BuDemo, güey. Yo no luchaba con él, güey. Gracias, tica de Chaparro. Venga, venga. Vamos a subir más límites de la báscula. Chaparro pesa. 105.900. Casi 106. Sí, pero. Mira, mira. Ey, de modo que es que le no hay 103, güey. No paso de ahí, güey. Pensé que estaba 108, güey. No, pues no. No, es que tú eres masa magra. La cocha necesita cerda, güey. Tú estás propuesto, güey. 105.900, güey. 5.900. Ahí apunta. No, vamos a ver cuánto baja. Bueno, amigos, llegó el momento que mi rival igual se sube a la báscula junto con sus coach. Y ahora sí te van a cambiar de coach, güey. Ahora sí ya, mira. Tenemos un buen coach, güey. ¿Qué, güey? Traemos a mucho, güey. No, me han hecho ganar cada vez que estaba participando con sus integrantes, güey. Sí. Mierde. Mira, ¿a quién viene, papá? No, conmigo ha ganado. Con él he ganado. Pero subiendo. Pero por el que he ganado, güey, porque tú en vez de que subas, bajas. Pero ahorita voy a intentar bajar. Ni subiendo, ni bajando, gana nada, güey. Este, en lugar de ayudarnos, nos va a echar para atrás, nos va a echar perder. Ahora ya te estoy diciendo, ¿qué, güey? No le hagas lo que te diga, no le hagas caso. Me hagas caso a mí. ¿Qué? A mí me hagas caso, güey. Ya voy a intentar de apoyarlo. Es que le quiero dar en la madre a ese pinche gordo mantecoso, güey. Lo vamos a ganar, la verdad, pues eso lo va a llevar, güey. Mira, tú eres campeón en subiendo de peso y él es campeón en bajando de peso. No, pero ahorita me la va a pelar, güey. Porfa, machín, güey, el entrenamiento. Pero quiero que me entrenen, o sea, de gimnasio, güey. ¿Vale? Que no va a hacer lo que tú quieras, los coches somos nosotros, ¿vale? Yo no me voy a vender tanto. Ya tengo bien afilado el machete, venga, pésate. A ver. Estamos listos para el pesaje. La cocha me preocupa porque anteriormente en los videos sí se pasó de lanza con el peso. Vamos a ver. No, ya me voy a vender más loquito, ¿verdad? ¡Eve! ¡Leve! Es que le he estado metiendo juguito gordo todas las mañanas. Ah, sí, es eso. Y una corriente. No, vamos a pesar. Y una coquita. ¡Eve, pesa la cocha! Aguanta, mira mi llave. ¿Qué es esa madre? ¿Pueden ver? Dale, venga, dale. La playera, quítate, también la playera. No, no se la cruza. ¡Chale! ¿Ya? Listo, listo, listo. Vale, échese. ¡117,900! ¡Su puta madre! ¡117,900, güey! ¡Estaba 120! ¡120! ¡118 casi, bueno! ¡Ya dos kilos! ¡17,900 gramos pesa la cocha! ¡Increíble lo que pesa este hombre! ¡Vamos, 115! Yo peso apenas 100 kilos, hermano. Pero va bien. Esto ha estado más pesado. Sí, ha estado más pesado. Es el jugo verde que me recomendó el Coles, güey. Así que vamos a empezar con la dinámica y nos vemos aquí a las 8 de la noche a ver quién pesa menos. Así que, amigos, ¡vámonos! Bueno, amigos, empezamos con la travesía. ¿Te gustan las travesías? Que es que es puro comer, CJ. Si me motivas a mí, yo te motivo a ti, güey. Sí, sí, sí. Mira, güey, nada de... Bueno, sí, vamos a hacer gimnasio, güey, pero hay que salir un poquito de la rutina de gimnasio, ¿no? Aquí casero, güey. Casero. Casero, güey. Como tú. Tengo, güey, allá un pinche terreno, güey, mi tío, güey. Terreno así lleno de monte, vamos a chaporrear, pues, güey. Porque esa va a eliminar. Mira, güey, caro. Guardio, brazo. Lo que está diciendo este, güey, ¿cuándo has visto un chaporreador gordo? ¿Cuándo? Es cierto, güey. Todo bien flasquito, fibroso, mamado, güey. Yo ya tengo otras ideas ahí en las que te voy a poner a chambear también, güey. Ya tengo ya otra visión de qué vas a hacer, güey. Vale, vale. Aparte del trabajo duro, un trabajo más estilizado, más sacada, chingón. Pero de que bajas, bajas y le vamos a ganar a esa pinche marrana tan distorcida. La vamos a ganar y la vamos a humillar, güey. Así que, amigos, no se despeguen, que esto acaba de comenzar. El reto, ¿quién baja más de peso la cocha contra el servidor? Y, güey, la neta, va a estar difícil. Yo tengo una duda, güey. ¿Por qué está tan tirrioso el merrano ese contigo? Él tiene envidia porque yo estoy guapo, güey. Pero, tiene que ver, pero es lo feo, güey. Aparte, el Dome siempre lo ha dicho. Yo jugando Fortnite sin hacer dieta y yo no engordo. Tiene, güey, envidia porque ese verga se mata, güey. Y nada, y nada. Correr, fútbol. Nuegadín, mira. La peluchina, mira. Fortnite se come esto, que se le antoja esto. Como que se le antoja un trance, se lo echa. Anda tranquilo, güey. La neta, yo creo que le falta hacer un poquito de carne con los trance. Eso baja más rápido. Bueno, amigos, ya llegamos al primer punto. Estamos en medio de la nada. Hay mucho calor. Jorgeis optó por venir aquí porque dice que es la estrategia perfecta para que la cocha sude. Si yo que no estoy haciendo nada, estoy sudando un chingo. Pucha, cómo lo ve. Está horrible. Qué verga. Es un desierto, güey. Me había llevado a natación, no sé, güey. Y aeróbic, zumba. Y la vez pasada me trajo acá. Y nada, bajé, güey. La vez pasada cometí el error de darte electrolitos de Caribe, güey. Estoy pidiendo una michelada que te rompa el calor para que yo agarre motivación y no me querés dar, güey. Párate porque, señores, hay mucho monte el día de hoy por recortar. Mami, tú. Vamos a empezar por allá. Mira, ahí un poco monté. Esta va a ser tu herramienta, cocha. Un machete bien afilado, güey. Y lo que no quería era hacer ejercicio. Yo no venía a chambear. No, aguántate, virga. Si teníamos preparado, güey. ¿Qué quieres que yo junte leña allá? Esa es la estrategia de tu coach. No mames, güecho, me hubieras puesto tú mejor en un gimnasio. Él, él, dice que va a tomar las riendas de este asunto. Güecho siempre pierde, virga. Acuérdate que estoy diciendo, güey. Vamos contra el campeón, acuérdate, eh. No voy a bajar, te lo aseguro que no voy a bajar de peso. ¿Estás haciendo eso qué, Jorge? Un chaleco. Es el bolsa de basura. Me hubiera comprado ese bolsa de basura, güey. Térmico, sí es cierto, güey. Sí, un chaleco térmico. Me hubiera comprado ese bolsa de basura, güey. No, güey, ¿cabiste la película de Rocky cómo entrenaba? ¿Así entrenaba? Sí, con bolsa de basura, güey. Su putita calientísima, güey. Eso es todo, güey. A ver cómo vas a sentir. Te quedas dentro. A la verga, güey. Mames. Ahora sí, nueva lincha que tienes. Mira, llegamos al terreno de mi tío. Ahora sí vas a trabajar como un hombre, ¿no? Que esto que la... No, como hombre, que te salga callo, güey. Porque así trabajamos los hombres, pues, nosotros. Para, para, para. Así mucho atrapado. Pero, güey, veo algo, güey. Que el puto monte, güey, le echó matazacate. A caga ese, güey, me iban a pagar 500 baros, güey, por... ¡Ah, puto! Yo iba a pagar por ti y te iban a pagar así los 500 baros. Hay que agarrar a su pendejo, güey. Aprovechando que te haces un ejercicio, mira. Mente de tiburón, güey. ¿Qué pendejo, güey? Yo no. Ey, güey, fíjate, güey, que el estilo eres muy inteligente, güey. Tú estás bien, bien inteligente. Me han abierto el cerebro, güey. Chavos, empezamos. ¿Dónde vamos? Voy a poder, poquito. Sí, sí, sí. Vas a pegar esto, mira. Mira, mira. Vamos a poder acá. Vas a mover esto. Vas a llevar allá. Y mira, leña que está ahí, bien acomodada. Ey, pero qué pedo con tu tío. Es bien borracho, güey. Sí. Acabo, güey. Ni mocha trago. Ay, mira ahí. Esta es la banca de los de tomar. Miren, manda, miren. Pinche tío del dos mes, un borracho. ¿Cómo se llama tu tío, güey? Pues en el mundo, se llama ese, güey. Ese, güey, su puta suerte. Mira, güey. No, güey. Por donde sea, güey. Me cago, guay, güey. No fue, velga. Venimos a chambear, no a tirarle mierda a mi tío. A chaporrear, papi. ¿Ya se siente, no? El calor. No, la velga, no. Todavía, ¿no? Te trajo tu cinturón, güey. Es que nadie el abdomen apretá. Ahí está, amigo. Yo creo que sí le voy a dar la talla a ese perro. Si vas a ganar, güey. Pero si ganamos, terminando festejamos. Una buena chela, güey. Una buena chela. Está bueno, ahí está, amigos. Ya la cocha con su traje térmico va a empezar. No sabe ni de ejercicio, güey. Está todo seco, güey. Por eso, él es experto en bajar de peso. Este es arbolito. No lo vayas a tocar. Todo lo que es monte, ¿vale? Así como él, este es monte. Este es monte. Todo este que está aquí, mira, es monte. Límpiamelo. Venga, dale. Que quema, güey. Que sientas que quema, que arde. Ey, bústame mi palo ese que se hace. Fue así, pa, pa, pa. Ahí está. Así se llama, garabato. Garabato, órale. Ya está bueno. Va a empezar el entrenamiento, amigos, de la cocha. Ahí está, ya está. ¿Viene? Ahí está. Azudar, vamos a ganarle al panzudo. Esta vez sí le tenemos que ganar. ¿Cómo lo ves a tú? Es el árbol, pendejo. El monte. Diga, cocha, eso. Bien, cocha, bien. Velo amontonando, velo amontonando. Amigos, allá va Peluchín. No, verga. No estás, pendejo, también, güey. Mira, que es inteligente también, verga. ¿Cómo vas a chaporrear acá si hay piedras, güey? Te vas a dar un vergazo, güey, y lo vas a chingar mi machete. Está tan caro que está, papi. Primero vas a sacar todas las piedras, una por una. Eso. Mira, mira, si lo haces como el gym, mejor. Pum, para arriba. Eso. Para que trabaje. Machín, peluchín, machín. Esto. Bien, Peluchín. Los de campo, güey, así. Eso dos, eso dos, eso dos. Eso dos, 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 de acá, de la calda. Peluchín sí tiene fuerza, mira. Ah, mierda. Está más chido, está grabando, güey. Mira, yo borré la cueca. Ahorita es tu momento. Yo ya tengo la rutina para el peluchín que, ah, cagando para adentro, lo voy a dejar el último, eh. Ey, se me hace que este, verga, te verán a pagar los 500, pero no se va a prender. Eh, por eso no es exigiendo el pujo. Sí, qué clase de, ah, que limpio. No hay pedo, este ejercicio, mira. Ya empezamos a coger, mira, que volado. Sí, así, así. Empezamos, aquí hay más piedras, mira, chavos. Bien, meluchín. Empezamos, sentadillas, levantamos y. Eso. A la, verga. Amondón, al mismo rincón, juntalo, juntalo, juntalo. Ya, machetazo, una sentadilla, machetazo, sentadilla, güey. Eso, güey, cocha, sentadilla. Bien. Machetazo, sentadilla. Eso. Eso, limpiame eso, limpiame bien limpio. Eso, eso, eso. Bien, cocha. Sentadilla. ¿Qué? ¿Qué? En lo que tú limpias, te voy a conseguir un tronco porque vas a hacer leña, güey. Esto no es ejercicio. Este es el hematín. Venga, machetazo, sentadilla. Machetazo, sentadilla, sentadilla. Eso, venga, otra vez. Sentadilla, eso. Venga, la cocha se está esforzando porque esta vez sí le quiere ganar al panzudo del chaparro. Está teniendo sentadilla. Mire. La, verga. Ey, güey, eso, verga, várense. Te apuesto que está en una alberca, güey. ¿Tú crees, no? En un gimnasio encrimado. Te lo apuesto siempre. Pero otro al modo antiguo. Venga, cocha. A la mera antiguo, me está quemando esta pinche bolsa que me dio. Me había traído un chaleco térmico. Vas a hacer leña, güey. Hay que arrancar ese tronco desde abajo, güey. Soy bien por el monte. Leña, leña. Hay que sudar, güey. Aquí hay que estar agachado, agachado duro y duro aquí, güey. Hasta que lo tumbe, güey. Toda la mecha siguiente tiene raíz. Está bien duro todavía. No, ya está, ya está viejo, ya está viejo. Eso. Es guayabillo, güey. Hasta que lo tires, cocha. Está pesado, güey. Está pesado, verga. Si está bien macito todavía. Sí, su entrenador de Jean-Claude mandaba y me hizo que tirara una palma a patadas. Está duro, güey. Te apuesto que el botijón va a estar haciendo lo mismo que yo. En la alberca va a estar haciendo aerobics. Hasta masaje creo que le van a estar tirando. Venga, cocha, venga. Eso, ahí va, cocha. Ahí, de a poquito. No te desesperes. De a poquito, tírame tres sentadillas, güey. Ah, diez machetazos, güey. Tres sentadillas. Un, dos, tres. Vámonos. Diez, tres sentadillas. Hasta abajo, fe cocha, güey. Que se sienta. Si no vas quejándote que no te entreno bien. Te quiero entrenar bien y no le echas ganas. Pero si este no es ejercicio, Jorge. Me habías llevado a un gimnasio. Si son cinco árboles los que vas a tirar, güey. A la verga. No mames. El primero. A la bestia. Sentadillas. Abajo, hasta abajo. Tres. Vamos a agarrar esas mierdas que no sé qué son. La vas a amontonar ya, güey. Si te cansas, ahí hay un bañito para que echas tu cagadita, tranquilo. ¿Vale? Ey, qué pedo que viene tu tío a echar su cagada. Sí, cuando viene la piscada, ya está la piscada, güey. Ahí está el pinche. La pinche taza, güey. No me va a aventar una piedra. Ya, no quiere nada. Peluchín. A ver qué tanta mierda está con la tí y te va a ganar, güey. No mames. Ey, no mames, sienta, güey. Cansa de a madre, güey. Y nomás, mira cuánto he hecho. Casi nada, güey. Mejor voy a mover aquello, güey. Primero, aquí no me va a cansar. Acá voy a mover aquello y después me vengo para chaporrear, güey. No quiere destrozar a ese puto. Vamos a ganar, señores. La neta es que el negado nunca nos ha podido ganar. Y esta ocasión no va a ser excepción. Vamos a ganar. Son 10 árboles que va a tirar la cocha hoy. Sentadillas. ¡Su madre! Agua, agua, agua. Poquito, poquito, dijera el gringo. Vamos, cocha. Venga, se puede, cocha. Es mejor riego, me va a entrenar a fútbol. No, no, no. Vamos, dale, dale, dale. Cinco machetados, dos sentadillas, güey. ¿Cómo? Tengo que ir calambrando, me imagino el músculo, güey. Cinco machetados, dos sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Bien hecha, bien hecha. Suéltame ese palito que tienes en la mano, cocha. Dos, venga. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí me estás poniendo ampolla, güey. Arriba. Dos, eso, cocha, venga. Bueno, amigos, ya hecha por ahí otro poquito más. La neta, ya estoy medio viergueado. Ey, güey, no sé qué tengo. No he dejado de tragar chingaderas, amigos. Y afecta bastante, créanme. Esta ya me siento medio madreado. Güey, estás come, come, mierda. Tú dices, párale, güey. Y estás come, come, mierda. Y estás chope, chope, chala, güey. Todo tiene consecuencia. La cocha un día de estos, mira. Va a ser así, güey. Bueno, entonces, ¿qué quieres que yo haga, este, coach? Mira, güey, vas a esto para allá, güey. A la esquina. Esto, todo esto. Toda la madera. Esto. Todo arrincón a lo llanto, güey. Para allá, güey. Tolito. Ey, pero, güey, aquí se me da miedo, güey. ¿Qué te va a dar miedo? ¿Qué tal hay? La araña, la crama. Se me pica algo, güey, tu pinche pedo. Güey, aquí me van a dar 500 barros aquí, mi tío, verga. Mira, tu pinche, ey, güey. Todo mal, güey. El tío se pasa de verga. Se pasa de verga, el vato, güey. Tienen un teleno techo de mierda, güey. Que pongan, vengan a verlo tantito, güey. No mames. Nada más lo usan para echar tragos, güey. Para atraer las riris. Ah, las trazas que vienen a romper. Sí, acá. Ah, entonces ya sé para qué sirve esto. Güey, güey. Es la cama, güey. Es bien tío sustitivo, güey. Bueno, te digo. Joder. Entonces, digamos, amigos, porque si no, no voy a bajar el peso, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya. Rodeando el aro, vuelvelo rodeando. Cinco. Amigo, la verdad sí está difícil el entrenamiento de la cocha. No tiene nada que ver con gimnasio. Esto es estrategia pura. Cardio. Estaba manejando las manos, las piernas. Y aparte con su chaleco especial que tiene, eso lo va a hacer sudar demasiado, eh. Vas a agarrar una fuerza en los brazos, cuando lo topes el chaparro, mira, vergazo en la trompa, lo vas a dormir de un vergazo. Ahí va, cocha, ahí va. Ahí está, ya casi, cocha, ya casi. Aguantas, la voy a tirar. Venga, cocha. Esa, cocha. Esa, cocha, amigo, está arriba. Venga, cocha, eso. Ya nos estamos cansando de nosotros. Eso no es ejercicio, no es ejercicio. ¿Estás sudando? ¡Leve! Ahí va, ya. Tíralo, si lo puedes tirar, tíralo una vez. Hay que adelgazarle más, güey. Eso, cocha, ahí va. Aguanta. Venga. Venga, 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 venga. Mira, güey, aquí hay una pinche araña, ¿dónde? No hay araña. No sé qué ver. Es más picada, güey. No, te pica. ¿Era una araña patudona? ¡Sí! Patudona. Araña patudona, güey. Mira, ahí, patudona. Esto. Ya, solo eso, ¿verdad? No, allí falta. No, estás viendo el mierdero que hay aquí. Está una mierda. Al, a ver, güey, hay un combi abajo. Ahí está toda polida la madera de tu tío, güey. No mames. Sí, güey. Pero, ¿sabes qué? Como que trae su entenado así, mira. Hasta chancas, ¿verdad? O sea, la chancas de descubrir, güey. Es del simpa, esas chaclas. Ah, son del simpa esas, güey, las apestosas. Qué manera de mamá trago ese compa, güey. Es el mundo se pasa de verga. Machín. Ya, solo el nombre de gol, joderle el mundo y el de borracho, mamá, güey, güey. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué? Madre, güey. O sea. Una verguiza me va a poner mi tío, güey. ¿Por qué? Ahí está, güey. Ya. A la verga. Cansado, pa. No, mames, pajera, que no, güey. Pero hacer fuerza así, machín. Estoy bien sudado. Cansa la madre. Amigos, la verdad es que hacerla de leñador no es nada fácil. Se la está rifando la cocha, sudando la gota gorda. Tiene que tumbar cinco troncos, así que. Esa verga, Jorge. ¿Tú cuando tú vas cinco, güey? Si no pago con uno, güey. Con este, con ti más de cinco, güey. No pames. Ya la tiene. Ya la lleva delgada, güey. Mira cómo va. Ya casi, ya casi, güey. Ah, voy a poner en práctica lo que me enseñó mi abuelo, güey. De por sí que no sirve el topillo y con nada, mamá. La cocha menos. Le falta, güey. Le falta, le falta. Ya casi lo tiene. Señores, como pueden ver, ya lo lleva delgadito. Ya casi, cocha. Ya casi. Ah, la verga, güey. Así que, duro, duro. Eso, venga. Ese es el entrenamiento. Eso es el entrenamiento. Eso. Amigos, pues ya van pasando como 20 minutos. Y la neta, ya mejor les voy a decir al Nuegadín y a aquel menso del CJ que nos vayamos y hagamos ejercicio. Ahora sí, porque aquí lo estoy perjudicando y mi tío me va a mandar a la verga con los 500 pesos. Watchen la mamadota que están haciendo los dos. Ey, verga. Venimos a hacer ejercicio con ese pendejo. Yo te lo dije. Ese huevón no iba a avanzar, güey. Mejor donde yo quiero ir, ahí sí va a trabajar bien, güey. Pero tú ahí estás también haciéndole al verga. Ey, güey. Vamos allá, mejor, güey. ¿Por qué? Estoy haciendo ejercicio. Aquí tú estás haciendo pendejo, estás haciendo un desmadre, güey. ¿Cuál estás haciendo pendejo si ya pelonito a aquel lado? Mira cuántas piedras, güey. Mira cuántas piedras tiré, güey. Vámonos ya mejor, güey. Mira, ahora te voy a entrenar yo, güey. Este mira, no nos pusimos de acuerdo, es lo malo. Ahorita quiero platicar tú y yo, güey. Pero donde yo te voy, ahorita va a estar bueno, güey. Vamos a bajar el peso de bolada, papi. Vamos ya. Pues esta madre fue el calentamiento, güey. Este es puro calentamiento. Sí, nada, mami, pero chiste, nada, güey. Bueno, amigos, llegó el momento de irnos a otro lado. Ya avanzamos un poquito acá, pero fue nada más un pequeño calentamiento que me están diciendo aquí los dos coach. Y ahora sí, no se vayan, que vienen los buenos. Vámonos. Ahí va, señores. Ya casi cocha, ahora sí. Ya se ve delgado, güey. Si lo tumbas, te van a faltar cuatro troncos más. Ah, no mames, güey. Ya, si mira cuánto tiempo nos llevamos con este tronco, güey. Pruébalo, pruébalo. ¡Esa! Lo desbarató. Peluchín, te he traído un lugar al aire libre. Aquí tenemos las herramientas necesarias para ponerte en forma, papi. Te dije que lo mío es más estilizado, más técnico. Le voy a poner, mira. Maestro, educación física, papi. Ah, ese sí, pero ¿sabes qué, maestro? ¿Qué? Mira, dos. No te fijes en pequeñeces, güey. Mira, aquí otro. Mira, dos. Son dos menos, güey. Queda este, queda aquel, 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 aquel. Queda también este, güey. Ahí lo voy a poner. ¿Aquí? No mames, güey, güey. Empezamos, maestro. Mira, ¿por qué vamos? Ay, pendejo. Mira, escuché, maestro. Tengo rato en hacer ejercicio, güey. Eso, eso. Y de vuelta, güey. No, ya no me da las manos, güey. Ya, ya, ya empezó tu ejercicio, papi. Aquí no hay descanso. Aquí no hay descanso. No puedo, maestro. No digas, mamá. No, no digas, mamá. No venga, no. Si puedes, órale. Eso, eso, eso. Eso, ven, hijito. No mames, ¿sabes qué, güey? Siento que se me jaló un chingo el hombro, güey. Ay, perdón, la espalda. Mira, mira cómo quedan mis manos. Bien rojas, güey. No, no doy, güey. Vale, cocha. Con el mismo tronco que tiraste. Míralo bien, es el mismo, ¿viste? Ahorita vamos a hacer desplantes, güey, ¿vale? El tronco lo vas a agarrar punta y punta. Y vamos a hacer 10. Descansamos, trotamos, caminamos, ¿vale? Lo que te recuperas y 10 de regreso. Son 10 desplantes, ¿vale? Son 10 de ida y 10 de regreso. Son 20, ¿vale? Así que son 1, ¿viste? Te hay que gritar. 2, ¿viste? 3, 4. Amigos, son tan extraños los métodos de entrenamiento de Jorgeis. Pero han funcionado. Déjenme decirle que ha funcionado. 7. Mire, tu marido, trainer. 9, 10. Acá, caminamos. Donde que me estira un pedacito. Ahora lo vas a ver. Ese no pesa, güey. Ah, no, eso sí es cierto. Necesitas pesos. Dome, súbete. ¿Cómo estás subiendo? Sí, que te tiene que haber contrapeso, güey. ¿Cómo me voy a subir yo? Te vas a montar aquí arriba, güey. No mames, de arribita, güey. Ese ya es putería. No, güey, porque le falta peso, güey. ¿Y tú puedes, pendejo, por qué no te pones? No puedo, mira, güey. Yo no puedo. Una, somos primos, güey. Ah, sí, güey. Otra, el casado, güey. No puedo hacer dos mamadas, güey. Tengo dos hijos. Tú estás soltero, güey. Y no eres nada con ese, güey. Si te picas, lo vas a sentir como de camarada, güey. Pero no lo voy a poner arriba, güey. Sí. Mira, güey. Si lo hacemos juntos va a ser incesto, güey. No puede, güey. Vamos de regreso. Uno. Dos. ¿Viste? Ah, tiene que ser dos sonidos diferentes, cocha. Es uno de sonido distinto de ida y uno de regreso. Venga, cocha. Ahí está, amigos. Los entrenamientos de Reto Gorgay. Sentadillas con el mismo tronco que el tiro. Eso. Ese es un gran monstruo de, güey. Venga, pa' fin. Eso, güey. Me tengo ganas de tirar. Ey, peluchín. Apérate, pe, mierda. Va, va, va. Ahí está, ahí está. Venga, papi. No puedes, papi. Ahora dejes caer fuerte, despacito. Es que el dos me anda agarrando la chichi, güey. Te estoy motivando. Sube, güey. Eso. Baja, sube. 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 No, no, güey. No se nota. Baja, es que está muy pendejo. Baja, sube. Por eso vale. Hasta abajo, cocha. Baja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez. Dos. Súbete, peluche, para que te estés yo. Yo peso más que tú, güey. Mira, güey, es así, mira. Mira, quítelo, agarrá, mira. Mira, mira, estético, mira. Viene así, güey. Ajá. Uno, dos, tres. Y luego. Ay, eso es otra. Ay, eso es otra. Ay, eso es otra. Ay, eso es putería tuya, güey. Ahí está, así es. Eso, cocha. Hasta abajo. Eso. Muchas. Cinco, cinco, seis, seis, uno, venga. Siete. Ocho. Nueve. ¿Cuántas series son así? Dale, descansamos un minuto. ¡Astras! Descansar un minuto es un método reductivo. Exigente, güey. Me va a echar ganas. Es que mira, dos, güey. La gente no me motivo que si me pones así de frente, siento que me vas a desarrolar. Bueno, pero güey, de espalda. ¡Ale, verga! Y si quiere, ¿verdad? No, que si no puede. No, mira, así no puede. Ahí está. Dale, dale, dale. ¡Dos, tres! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Venga! ¿Cuántas series son? Son cinco series. Cinco series, vamos a una serie. Venga, cocha, respira. Me siento ya, güey. Ya jodido, me está quemando esta madre. Eso de lo que se trata, pues, esta madre lo que hace es una faja reductiva, pues, güey. Ey, pero me lo hubieras dejado en la cintura, aunque sea, porque hasta me está quemando las piernas. Exactamente, es completo, cuerpo completo, pues, güey. Más abajo, dos, tres, más abajo, cuatro, cinco, seis. Bien, amigos, la segunda serie de la cocha. Perfecto, faltan tres nada más, cocha. Decía que no sé entrenar. Sí, no, sí, sí. Pero sí, sabe, sabe. Sabe. Métodos extraños, pero sabe. Me callo. Caramba, la faca. Caramba, la verga, güey, quiero su homer. Pues, vamos bien con el entrenamiento, güey. Eso es exigente, pero aquí hay que hacerlo bajar de verdad. Si le quiere competir contra el monstruo de nuevo, vamos a exigirlo de verdad. El chaparro no puede ser doble campeón. Ahí está la cocha. Quiere vomitar. Venga, cocha. Es que el don me le gusta la pendejada. Mira, estás dejando más mis ejercicios. Ya, ya, ahora sí, ya. ¿Cuántos muestros? Venga. Veinte, güey. Tres. Vamos, bien, peluchín, bien, peluchín. No creas que ya terminamos, güey. Tienen que ser cinco series de veinte de esta madre, güey. ¡A la verga! Pero le puedo cambiar de brazo. Sí, si quieres de brazo, de frente, espada, como quieras, güey. Así es más fácil, mira. Dos. Venga. Tres. Cuatro. Con un brazo, papi. Uno, dos, tres, veinte. Uno, dos, tres, veinte a la verga. Uno. Dos. Tres. Veinte. Vero, ¿qué mamá salió, güey? Es pendejo, güey. Neta, estás pendejo y malo del culo de que dijera un artista pioja, güey. Estás haciendo todo mal a hoste esta vez, güey. Te vas a cagar para adentro la cocha, güey. No párame esa madre. Te vas a hacer tus ejercicios, güey. Toca la parte del cardio. Estoy deshidratando. Aguanta, falta el cardio. Vamos a correr un poquito, cocha. No mames. Sí. Si con esto me deshidraté, machín, güey. Venga. Se puede. Buen trabajo. Tóca los cinco. Ahorita vas conmigo, ¿va? Vamos a correr todo este tramo, cocha. A la verga. ¿Sale? Venga, la cuenta de tres. Una. Uno lo hicimos como a las seis de la tarde, güey. Dos. Tres. Cocha, venga. Vamos a darle el panzudo. Tu marido, Vic Chaparro. Siempre ha dicho que estoy más gordo que él, güey. Pero hoy le voy a demostrar quién es realmente el más gordo. No mames. Corrí hasta allá, güey. A ver, está pesado, güey. Bajar de peso está pesado. Prefiero dieta. Sí. Ahorita vamos a ir con la parte de la dieta también. Pero esto es importante. El correr. Siempre he dicho el correr, el mejor cardio. Dijeron a mi maestra de Zumba. 80% alimentación. Eso. 30% ejercicio. Así es. Puta, pero prefiero el 100% alimentación, güey. No me he cortado el cabello, banda. Queremos qué, correr, me dijiste. 20 minutos. 20 minutos, güey. 20 minutos, trotando. Me estabas diciendo que con que yo no pare camino, troto. Con que yo pare, ¿no? Vale, empezamos entonces. Una, dos, tres, venga. Ey, dónde, güey. El peluchín está dando las nalgas, güey. Ya está dando las últimas. Mira, güey. Desde que empezamos a chaporrear, güey, me di cuenta. Pero mira, papi, aquí traigo su elixir. ¿Qué le trajiste? Aquí traje proteína, güey. A ver, a ver, a ver. Proteína, creatina, güey. A ver, un buen licuadito. Un buen licuado, güey. Mira, güey, allá quedó sentadito. No sé. Vaya a casa, güey, a prepararle esta bebida, güey. A ver. Traje una a ti también, güey. ¿Sí? Ah, chido. ¿El de tuyo? ¿Sí, güey? Te traje una viñita real, güey. Sí, mierda. Es que, pero... ¿Y para el nogadín y yo? Una modelito negra, papi. Ey, pendiente para que valga el peso, no para que suba. Anda, güey, aguitado, güey. Mira, güey. Una de estas, papi, mira. Te va a correr tres vueltas, güey. Pero no se la muestren. Porque también el domado y va a querer que va a venir. Ya, güey. Se va a venir corriendo. Con calma, con calma. Es mi perro, pero sí. Vamos, vamos. Ese perro. Amigos, vamos con el siguiente entrenamiento. Así que, vamos. Cierra el tronco. Vamos. Ese tronco lo vas a cargar todo el día, güey. A la virga, Jorge. No mames si pesa galán, güey. No mames. Amigo del coche, sí que todo el día va a cargar este tronco a la colcha. Aparte de tener también. Ya sé que Rocky se ponía un tronco en los hombros. Sí, sí me está cateando, güey. Encontramos un poquito de vitamina. Para la banda que no lo conoce, ¿qué es? Esto se llama gouache. Trae una semillita verde. Señores que comen los cotorros. Miren esta. Ah, los cotorros. Acuérdate que no tenemos comida ni puedes estar comiendo. Es bajando de peso, pero esto te va a dar mucha fuerza y proteína, güey. Eso. El de coche, come. Son semillas, güey. Semillas de cotorros. Allí está, amigo, para que vean. Son semillitas. Aquí en Chiapa lo conocemos como el famoso gouache. Se come con frijolito, en quesito y crema. Ah, dámelo. No puedo. Mis manos están lastimadas. Está. Bien, coche. Semilla de cotorros, se llama, güey. Ya me estás diciendo cotorro, ya. Por la nariz. Suelta de cotorros, güey. Una ballenita más y no vas a subir de peso, güey. ¿A poco sí sube? Sí, esta madre trae proteína más chica. Ey, ¿también sabías que esa semilla sirve como un desparasitante natural? Ah, esta es la que le hace falta, güey. Sí, me hace falta. Por eso estoy inflado, güey. Por eso estoy inflamado, güey. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Amigo, peluché. Peluchín, ¿qué haces ahí, güey? Buen, güey. Ya hice ejercicio, güey. Está platicando con el don, carnal. Deja que él también haga ejercicio. Ya no aguanto dos minutos y se me acalambró, güey. Mira, carnal, fui, güey, hasta mi casa, güey. Tengo que hacerte una pinche bebida para que, mira, agarres. Ah, me traigas algo para. Queratina, güey, vitamina, güey. ¿Queratina? Y proteína. Ey, CJ, te doy sincero, la otra vez aguanté más, güey. Está muy... No sé por qué, güey. Ey, pero si no subí nada más, subí cuánto, un kilo, güey. Sí, pero antes le estabas metido al forna y esto no haces nada, güey. Sí, güey, ahorita, papi, vas a correr cinco vueltas con esto, güey. Ten, güey. No, güey. Ey, CJ. Mira, güey, yo tampoco me gustó la idea, pero cuando me trajo una, contesté, güey. Es que es feo, güey. Porque mira, carnal, te vemos muy así aguitado una de estas y mira, pum, vámonos, perro. Ey, banda, la gente, yo no pensaba tomar el día de hoy, pero si mis cox me están dando esto, quieren decir porque saben por qué, ¿no? Así que... Papi, besa. Tú eres una pelilla. Ay, no, mames, ¿dónde? ¿Le venías chaqueteando la cerveza? No, güey, es que venía caminando. A ver, vamos a probar. Ey, banda, le soy sincero, ya tiene bastante... No, tiento, tiene... Dos días. Me salió algo, güey, espumoso, güey. Ya tiene bastante que no tomo, diga, entre otros dos días. Oye, lo batiste mucho, güey. Sí, 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 lo batí mucho en la licuadora, güey. Yo lo hice, verga. Ah, ¿tú viste esta madre? Entonces me decías que trae proteína, creatina y qué otro? Keratina y todo, güey. Proteína y creatina, güey. Termina C. Ahorita voy como Popeye y el marino, papá. Te hiciste... Ya, espera. Creo que le pusiste mucha azúcar, güey. Muy dulce, sí, güey. Chido, lo tomo yo si quieres. A la querer, no. Chido, pero chico, vas a seguir, no te lo aprendemos. Vamos a terminar esta banda y seguimos con el ejercicio. Ya tumbaste tu primer tronco, ¿vale? Esto vamos por el segundo. Vas a tumbar este árbol. No digas, mamá, si con este me costó un chingo, Jorge. A la madre. Ese me va a llevar un día entero. Si se puede, güey. Si ya tumbaste uno, mínimo le tienes que tumbar esta rama, güey. Esta, esta. A la madre. ¿Viste? Está fácil, este está más podrido, güey. Mejor este lo tumbo, güey. No digas, mamá. No, no, es grande, güey. Este no voy a poder, güey. Puta, me va a costar dos días, güey. No, si lo tomas coche. No, si está bien macizo. No, vida. A mí me va a salir culebro, también. De ahí va a salir los huecos. A ver, acá me es difícil, güey. Bueno, amigos. Llegó el momento de seguir poniendo en forma de peluchín, peluchín. Has estado muy flojo, güey. No me está gustando la actitud que has traído hoy. No, no me está pareciendo nada bien. Mira, no te preocupes. Ya tomé mi elixir que me trajo aquí el otro coke. Esa madre traía aminoácidos, proteína, omega 3, omega 3, 6, 9. Mira, pura vitamina, güey. A ver, Simón, venga. Ahora sí me puede poner cualquier cosa. Mira, Villa del Mar está haciendo efecto. ¿Cómo se llama la madre? Viña Real. Viña Real. Viña del Mar, dígame. Ya estoy pedo, güey. Ya estoy pedo, güey. Ya estoy pedo, güey. Vamos a hacer balón. Ah. Cuánto. Caminando, ¿no? Sí. Cuánto. Dos. Seis, güey. Tres. Sueltas. Sueltas. Y te vas trotando, o sea, shh, te digo, corre. Llegas, tocas y regresas trotando de fuavecito. Breve. Llegas acá, otra vez. Seis desplantes y así, diez veces. A la verga. Venga, a ver. Vamos, aquí abrazadito enfrente, ¿no? Abrazadito enfrente. Venga, venga. Bueno, amigos, la verdad es que tumbar ese árbol está de loco. Sinceramente, vamos a poner a hacer otro ejercicio. Va a ser zigzag entre árboles secos. La cocha, cocha. Pero carga tu tronco, eso sí. Eso sí es indispensable. Todo el día vas a cargar tu tronco. Vámonos, arriba, arriba de los hombros. Zigzag con tronco. Como ven aquí, hay bastante variedad de troncos. Vamos a hacer zigzag en estos troncos. Ustedes creo que Jorge ahí nada más lo está haciendo de maldad para llevar leña a su casa. Y la verdad, no. Le venimos a entrenar también un poco. Vamos a ponerle un poquito más de cardio a la cocha. A la cuenta de tres, ¿vale? Una, dos, tres. Eso, cocha. Venga, eso, exígete. Eso, cocha, eso, eso. De ahí de regreso y tiramos el tronco. Venga, bien. Bien, cocha, bien, cocha. Bien, bien, bien. De regreso todo. Eso, bien. Está pesado. Pinche panzudo bofo. Te voy a ganar el campeonato, te lo voy a quitar, perro. Es mío, güey. Esa, venga. Estoy harto de que me digas pa' gorda cerda. O ven, la cocha está allá atrás. Sinceramente, amigos, es un entrenamiento algo pesadito. El coach le dijo que este tronco no lo va a dejar para nada. Va a arrancar la cocha nuevamente. Venga, cocha, vámonos. Bien, 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 cocha. Vamos a hidratarme un poquito. Yo, la verdad, que no estoy haciendo ejercicio ya. Me caló la sed. Nada más poquita. Poquita. Ahí nada más, ahí nada más. Ahí nada más, ya. Ya. Listo. Vamos, más abajo. Más abierto. Tey, bajamos el balón. Estamos trotando. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Bien, nuevado, bien, nuevado. Ahora, despacito, despacito. Relajado, aquí para relajar. Uno, dos, tres, vamos. Vámonos. Tú puedes, puto. Tú puedes, puto. Vamos. Vamos. Suavecito. ¿Qué te dice la respiración? Respire, respire hondo. Inhalo. Salo. Venga, 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 venga. Vamos. Sienta. Uno. Pendejo, coach. Dos, ya estoy mareado ya. Villa del palmar me está haciendo mal. Más rápido, más rápido. Es el trotecito. Venga, huevoncito. Bueno, amigos, por ahora el entrenamiento en este lugar ya se acabó, hace demasiado calor. Esto no es entrenamiento, verga. Aquí él solo me está haciendo cortar leña para que llegue para su casa. Porque lo utiliza para la carne asada. Ah. Es el entrenamiento, si a los pendejos me estás, no creas que a los pendejos lo estás utilizando, wey. Verga, estoy entrenando contigo, poniéndote el ejemplo, pendejo. Eh, lo estás queriendo, este tronco, y no, llévalo. No, vale, no voy a cargar este. Estoy diciendo que lo quiere para su casa, la leña, wey. No es mismo por el ejercicio. Venga, amigo, tienes que cargar ese tronco cocha en tu hombro. Vámonos, vamos a recoger todo aquí. Ya por ahora, ya acabamos en este punto. Vamos a pasar a otro. Tengo hambre, wey. Ahorita va a pasar lo de tu dieta. Pues ahí va, amigos, la cocha. Entrenando duro para derrotar al chaparro. Me faltan siete, wey. A la verga. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, maestro, está bien pesado ese pinche ejercicio. ¿Cómo crees que en este cuerpo es atractivo, wey? No he torrentado a jugar en Fortnite, wey. No me toques mi pecho, no me gusta. ¿Qué sexita? Eso es lo que me coge los pechos, pa. Ah, no, ¿verdad? No. ¿Qué deseamos? Uno, dos, tres. Vámonos. Vámonos, venga. Vamos, vamos. Aquí voy a traer el tiputo. Acabo de ir atrás. Respira, con calma. Bueno, amigos, vamos a... Llegó la hora de la comida de la cocha. ¿Qué le compramos, coach? Verdura, verdura, verdura. ¿Cómo? Ahora sí, la vez pasada, comité el error de darle pan, trago, verdurita, zanahoria. Había una zanahoria que trae un chilito. Y nomás para darle saborcito, wey. Puta, voy a entrar a Walmart con esta madre, bata. Me voy a quemar, wey. Tu coche sí que no te la puedes quitar. ¿Cómo no me voy a poder quitar? No, no, no. Es para quemar gasa, baby. Madre, virgen. Me van a ver. O si vengo del diario a Walmart. ¿Diario viene? Sí, me van a dejar entrar con eso. Porque tú entras rápido, no vas a preguntar. No te voy a hacer ejercicio, chape. No, no te voy a preguntar. Así que vamos a comprar tú comida. Apúrate. Sí, 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 ya sé, ya sé. Los amigos ahí están en la cocha. Entrando a Walmart. Mira mi cuerpo, ilumínate. Mira mi cuerpo y excitate. Venga, venga, venga. Tu motivación, tu motivación. Mira, para allá vas a ir. A ese cuerpo vas a ir. Venga. Aquí estamos. Venga. Para allá vas. Aquí estás tú. Allá vas. Venga. Bien, pero sí. Pero no se ve el trabajo. Sí, sí, sí. Lo hago duro. Esta panza es reserva de agua, papi. No creas que es otra pena. Está cagado de litros y litros de agua. Yo no me deshidrato. Uy, estoy bien cansado. Nos faltan. Layertis. Excaleration. Vamos a hacer también sentadillas. Plante doble, mira. Y si nos va bien, si nos da tiempo, no voy a llevar a nadar. Si nos da tiempo, ya nada. Para refrescarme ya, pa. Ya terminas el día, mira. Relajado, tranquilo. Y con un cuerpo excepcional. Bueno, amigos, vamos a seguir con esto. La neta estoy bien verguiado. Mi mujer de aquí se agarra todo bien. Huevo. Mira, aquí también tengo. Mira, mi mujer igual se agarra aquí. Te agarra los pechos. También se agarra aquí y aquí también. Sigue, amigos, vamos a seguir con el tremendo. A seguir, vamos a sentarte. Y todavía me traes la posta de verduras donde viene puro fitness. Dijo tu marido, Jorge, que vamos a comprar verduras nada más. Ey, cómprame, aunque sea así, una pizza de Walmart, así. No quiere, no quiere. Vamos a comprar rápido apio. Amigos, ahí está la cocha. Buen apio. Te quedan viendo así. No saben qué es el nuevo tendo de ejercicio. Apio y zanahoria. Zanahoria, esa, esa, esa. Dale, es lo único que dijo. Ey, de contrabando, cómprame una pizita, güey. No, papi, no quiso. Una pizita, cómprame de contrabando. Esto va a ser tu comida, güey. Apio y zanahoria. Cómprame una pizita. No lo vas a ver, me lo voy comiendo aquí en el transcurso del camino. Y no se da cuenta. Hazme, paro. Al final, mira, esto está todo grabado. Al final, en el pesaje vamos a valer verga. No, pues ya, para darle una vez porque me están viendo mucho, güey. Dale, vámonos. Bueno, para que te motiven, nomás. Eso. Mira, te estamos poniendo el ejemplo nosotros, güey. Mira. Mira. ¿Vas a bajar de esto a eso o a esto? ¿Dónde estoy yo? De esos dos. Mira, güey. El ejercicio completo, güey, consta de esto, güey. Tú te vas a poner enfrente mío, güey. Así. No, no, menos. Así. O, güey, a bajar, güey, así. Mira, güey. El chiste de esto es bajar. Así, mira. Sacándolo. Sacándolo. Así, hasta abajo. Ey, ¿dónde sigue con tus puterías, güey? Está raro tú. No, son, mira. Son sesenta días completos, güey. Hasta abajo. Ahí voy una vez. Venga. Bajas y pum. Bajas. Pum. Bajo, mira. Hasta abajo. Vámonos. Ey, ¿por qué? Pujas, güey. Es de acasa, güey. No estoy acostumbrado a esto ya, güey. A la vez. De bolosa, que me están viendo. Pága esa pulgada. Sí, está chido. Pienso que parece atuando de John Rambo cuando se va al bosque. Apúrate. Dale, págalo. Págalo. Va a ser en efectivo. Baja más, peluchín. No te hagas petróleo. A peluchín le falta meterle más, güey, que se sienta la fuerza. Buja, buja para que duela. Mira, así, mira. Mira, ponte que me la lanzan, güey. Vengo yo, güey. Pero, ¿por qué así, güey? Vas a impulsar. ¿Así impulsas uno? ¿Haces otro? Madre. Pero lo siento que este verga me anda acostumbrado nada más al maestro, güey. Yo lo aprendí en la secundaria, verga. El maestro me lo enseñó a mí solito. Ay, ¿y el maestro atrás de ti? Sí, el atrás de mí. Mira, no, así, no, así. Me voy enseñando. Ay, es que por eso le quedó el pulgido, güey. Toma, son sentadillas completas, ¿no? No, sí, pero, güey, así es el maestro también, güey. Y vámonos. Y mira, mira. Mira nomás. La garza de cuervo. Ey, ni más que yo pruebo verdura y ustedes pollo, güey. Es que nosotros debemos de comer proteína, güey. No digan nada, no digan nada. Ay, no digan nada. Ay, tienes muy metido en la cabeza el chaparro. Sí, porque quiero ganar ese perro, güey. Bueno, ahora, vámonos ya, vámonos ya, porque nos queda viendo, güey. John Rambo, vámonos. Así que ya se va a la cocha, amigos, ahorita. Eh, nosotros vamos a comer un rico pollo. Vamos. Ah, la Coca-Cola. Vamos, le traje tu ticket nacional se va a la roba, güey. Le mando un beso para el pillo. Dale un beso, dale un beso. Él está pedido que le den un beso. Ese verga parece te pito, güey. ¿Va? Ey, agarra la coca. A la coca. Agarra una de tres litros, no está viendo nadie. Ahí está. ¿Vale, caralizzo? Ahora sí, ya terminamos las compras, ¿qué? Ya tenemos la coca y el pollo, amigos. Así que ahora, venga, cocha. Venga, ábreme. Ábreme, güey, güey. Me están viendo, güey, güey. Abre eso. Bien, cocha, bien. Bien por las compras. Ahí está la coca, la coca. Es un pendejo. Pasa dos kilos, idiota. Qué pendejo. Amigos. Cocha, qué buen entrenamiento, ¿eh? No mames, güey. Ya, quítame esta madre, ya no la aguanto, güey. Señores, le vamos a sacar un poquito de ventaja al chaparro. Ahorita te traje a un lugar donde hay masajes reductivos, güey. Masajes reductivos. Ahí fácil, fácil vas a bajar de cuatro o cinco tallos. O sea, que va a reducir algo. Tiene que bajar ahí efectivo, güey. Si no bajas, que reduzca algo. Vamos a hacer una crema que más grasa, güey. Vas a bajar sí o sí, güey. Así que hoy, si mínimo no bajas de peso, que talla, baja. Ey, güey, quítame ya esta madre, güey. Me estás sofocando. Sí, güey. Me estás sofocando machín, güey. ¡No! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡A la madre, güey! ¡Ey, mira! ¡A la verga! ¡A su madre! ¡A la madre! ¡Ey, es más delgado, cocha! ¿Ey, es neta? Sí. ¡A la verga! Y pesa, güey. Vamos a ver si sale algo. ¡A la verga! ¡Ey, güey! ¡A la verga, güey! Mira. Te digo que ese pinche botijón hoy va a llevar. Cerdo. Ya me cansé que me diga cerdo. Cerda. Gorda. El panzudo va a perder hoy. El panzudo va a perder hoy. Bueno amigos, ha llegado el momento del masaje reductivo de la cocha Es el que le digo que le traigo, que quiere que le baje un poquito Y ya me empiezo a quitar el chodo ¿Pero por qué viene mojado, no? ¿Por qué viene mojado? ¿Por qué ellos me están entrenando, es sudor? No te preocupes No me orine ni nada Y vamos a empezar... No, entonces... Te vas a echar un baño, porque huele mucho a axila No, le voy a llenar a axila si me eché de la rexona Tiene que decirte Desde hace rato huele como mal sabor Huele como sabidato Vamos a voy a une lower, y me eché de la rexona que me dura 24 R Vuelve Huele güey, huele Ay, te estás echando a mentira, doctora Te mandaban a dar un baño antes del masaje reductivo Miren, la cola toda sucia Pobre muchacha, güey, te van a limpiar todo, güey Sí, güey, a ver, saculo Puta, si tú me tuviste ya en la montaña, verga, vine, vuelta, puta ¿Dónde no voy a apestar? Esa madre, después de que se lava los dos minutos apesta A mí ni me quieres, verga Vale, cocha, la cocha se va a dar un baño, amigos Ya después, esperamos que pueda Tú quieres que con esta técnica tuya podamos bajar de peso a la cocha Técnica mía, no es técnica Bueno, pues tú nos trajiste aquí Le voy a hacer un masaje reductivo Obviamente es para reducir tallas, no para bajar de peso Pero nosotros lo que queremos es que baje de peso Sí va a bajar de peso porque le voy a hacer un masaje de malaxación colónica Malaxación? Malaxación colónica Ah, que colónica es de la cola Ajá, que le metes leve en el colon No, es un masaje para que le ayude en la digestión Pero a ver si me dan ganas de ir al baño Ay, mejor, es mejor Si no ha cagado todo el día Ay, ojalá se apure la pinche cocha Bien lavada la cola, pinche cocha, güey Van a hacer de una vez el estudio de la cola No, un lavado de colon profundo nada más y ya Pero apúrate Amigos, amigos, estamos en mi casa Llegó la hora de la primer comida Durante todo el día que hemos estado haciendo ejercicio Ya llevamos un buen rato con el CJ Y el Dosme se encargó de ir a comprar la comida de ellos Y la mía La verdad, no tengo idea que me va a traer el Dosme Y siento que van a comer rico Y me van a dar algo cagado Pero bueno, estamos bajando de peso el día de hoy Así que tenemos que aguantar, Vara, con lo que me den Tengo que comer y tengo que aguantar hasta la noche A la hora del pesaje Que es a las 8 de la noche Así que, guachen, esperamos al Dosme Y les vamos a mostrar qué van a comer ellos Bueno, amigos, la cocha acaba de seguir en el baño Bien ¿Te quitaste todo? Todo, güey Todo Toma, hasta la ingle fue un lavado exhausto, güey Ahora sí, cocha, vámonos al masaje Te van a meter un mierda Bueno, amigos, aquí está donde la van a dar el masaje a la cocha Ya después de haber hecho tu valoración Me voy a retirar un momento Y te vas a colocar boca arriba, ¿sale? Para comenzar Pero te vas a tapar con esta sábado, ¿sale? Ya cuando estés listo, me avisas para aquí Ok, guacho Ok, nunca te he dado un masaje, güey Pero quiero ganarle el pinche motijón, güey ¿Ya te han dado alguna vez masaje? Ya, varios, hombre Todo con tal de ganarle el pinche motijón de perro Ay, amigos Lo que vamos a hacer es un masaje reductivo A cambio, tenemos que rebajar toda esta parte Que está súper inflamada Como si ven el colon, está súper inflamado Me duele el estomago, güey, me va a chispar un pedo, güey No, no, no te chispa, güey Tú relájate, relájate Ahorita olvídate del panzú un rato en tu mente Vamos a ganar, güey Oye, no me apreses así Esta es una forma de sacarle ventaja al panzú de nada, güey No veo ni tu cara, güey, no veo tu panza de acá Levanta tantito tu... ¿Mi espalda? Sí, para que yo... Mira, mira, esa panza se va a ir, güey Si me late, ¿sí? Puedo venir tú unos dos o tres veces a la semana Eso A ser los reductores, güey Así como el elixir que te di ese rato, así es tu comida, güey Es un ligero quemón Mira, güey, a ti te traje otra cosa, güey Porque puedes comer algo más fit, güey, pero sabroso Pero mira, este es de nosotros, güey A ver, a ver, a ver, a ver Taquitos y taco lobo para mi compa Y para ti, mira Tengo hambre ya, güey Porque eres fit, güey No más Bram, fruit, güey Y un vida, papi No, tú lo ves, tú lo ves todo el día Hasta las noches Ey, véralo A ver, está por ahí Un puta cerdito Compraste tacos de al pastor Dos meses para ti y para el CJ ¿Qué le pediste a tu CJ? Taco loco A ver, una gran quesadilla ¿Y yo? Esta madre Y vamos, amigos, así es esto ¿Seguro? A darle que es mole de olla Llegó el momento, amigos, de dar el taquito Y después seguiremos con el ejercicio Pero igual dejamos con una toma épica De cómo prepara su taco loco al CJ A ver, ¿qué le pone? Acá no, acá hay nos tiene muy poca cebolla, güey Qué friojo, güey Es más cebollita, es más cebollita A ver, güey, tiene un chingo de hambre A ver, güey, ala, a ver, mira A ver, mira, mira, mira A ver, mira, mira, mira A ver, un taco de un belgazo, güey Es que te verás la garganta profunda Así que, amigos, vamos a comer Y nos vamos directamente a ¿Cuánto vamos ahí, dijiste? A un centro deportivo Centro deportivo No, ahí nada más, no es por leer más Así que, amigos, aprovecho a los coach Y hay que seguirle dando Así que Vamos a bajar todo este distinto Ey, 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 verga, de acá Otro, verga Me está besando por los pies de verga A ver, güey No, loco Está rojo Míralo, güey, güey Míralo, güey, no No, güey, concentra así, güey No, Jorge, ya 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 Bien Vamos a acabar Está limpio, está limpio Ey, pinche fetiche que tienes, mierda Con tu camarada, no mames Ya, Jorge, güey, déjate las mamadas Hay que olvidarse un rato ya Olvida el panzudo Cierra tus ojos, Dana Relájate Vas a ganar el día de hoy Masaje reductivo Llevamos ventaja ¿A dónde no habíamos empleado esa tinta? No, ese verga Ese verga No, no, no No va a ganar el día de hoy, güey Yo voy a ganar, güey Yo voy a ganar Tengo que bajar de peso Y eso lo voy a demostrar Vamos Bueno, amigos Llegamos a un gimnasio muy grande Que hay aquí en Tuxtla Que hay de todo Hay pista para correr Hay sauna Hay también Esta olímpica El detalle, amigos El detalle El detalle Es que nos regalaron No voy a mostrar Que trae adelante Unos boletos Para poder ingresar Pero no sé si Tengamos acceso a la sala Las albercas Porque dice actividades de piso Actividades de piso O sea, tenemos que pisar Ahí dice pisa machín Actividades de piso ¿Cómo te estamos entendiendo eso, va? O sea, tú vas a llegar y ves Y te a pisar Lo que vea yo Hoy o eso Ya, mi chido este gimnasio ¿Cómo venimos, güey? ¿Qué tiene? Venimos bien ¡Oh, chorreada! ¡Es deportivo! ¡Es deportivo! ¡Oh, chorreada! ¡No, chorreada! Este ni tres ni facha Yo sí, mira Este es el coach Papi, yo soy coach, güey Yo estaba bien desenternado Sí, yo vengo a entrenar Es el coach presón, güey Así que es momento de entrarnos A ver qué nos dicen Hay que no vayan a la verga, hombre Tus pinches boletos Van a ir a la verga, güey Vamos a entrar Amigos, llegó el momento del masaje Mientras yo le voy a estar pintando Sus uñas en la cocha Esa madre no es parte De la bajada de peso, güey Tú relájate Es parte también De que te relajes, güey Le va a pintar los pies a la cocha No va a salir trans de acá, güey Bueno, vamos a empezar No voy a hacer aromaterapia En esta ocasión Porque no es un masaje relajante Que también se debería incluir Pero vamos a enfocarnos más Y necesito que me digas Que zona es la que tú quieres La panza La panza La panza Vamos a cerrar los ojos Y vamos a tener los bracitos A los costados Como muerto Y vas a cerrar tus ojos Puta, ¿qué es eso, loco? Es aromaterapia Una vez fuimos con la cocha Pero ya tiene como un año Pero uno de confinar Se agarró dos Viene que uno más uno Ahí se ven, amigos Como están manoseando rico a la cocha Y aquí le está haciendo su manicure Ahí está, mire Ahora, mira, está mejor un hombre, ¿verdad? Un hombre, sí No puedo hablar, Rado Es que para él, amigos Un hombre es más placentero Que le toque su cuerpo Ahí está Sí, amigos Ya ven cómo está reduciendo el estómago En unos segundos Nada más Que ella le está aplicando ese masaje Sabemos que ahí Que la doc desperta En masajes reductivos, ¿no? Sí, ahí Ey, qué bonita está quedando esas uñas, güey Consentida, mi amiga Consentida, güey De colores Porque a ella me gusta de colores La diversidad Ya, ya, ya Ey, banda Ya estamos dentro del gimnasio Vamos a ingresar a la alberca con el dosme ¿Y qué creen? No traemos ni chanclas Ni chanclas Ni pan Allá vi con sus dobles Por esa madre Con mi esto Traje de baño completo Nosotros con playera y short De fútbol Tu short ganó Ey, güey Pasa, pasa Sí, pasa Pásate 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 Cómete un clara ¿Estás cuenta? Están atacando el colon de una vez Estamos haciendo un vaciaje Tanto hígado encebollado que has comido Ese colocte está inflamado Está también nuestro amigo Manicú ¿Cómo es? Pedicurista 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 Eso Está quedando hermosa esas uñas Tienes la tecocha Las manos relajadas No estás acostumbrada por eso ¿A poco sí duele? No arde 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 Ah, bueno, pues nos duele Nos duele Pero no, pero sí ya me está riendo bastante Ahora te pitan a las mujeres que quieren estar Ah, la verga Así me está riendo Aguanta, man Aguanta, cocha Venga, amigos Ahí están dando el masaje a la cocha reductivo Dice que le arde un poco Porque no está acostumbrada Es primera vez Que le dan un masaje ahí en el colon Esperemos que con esto puedo reducir Y ganarle al deforme del chaparro ¿Qué siguen, amigos? Con la reina de las uñas Te estás moviendo Si queda mal es por tu culpa Escucha Deja que ella haga tu trabajo Tú hagas tu trabajo No le preguntes ¿Por qué eres dañorón? No sé por qué Yo siento que tu piel ha de ser muy sensible Porque en mis manos Yo tengo la piel extra sensible Amigos, guachen esto Ey, güey, no tienes ni un requisito Mira Gorra y lentes ¿Gorra? Tengo una Bueno ¿Gorra tenemos, va? ¿Gorra sí? ¿Gorra tenemos? ¿Tranje de baño deportivo fit? Este Este es de fútbol Este es para el río Vamos a empezar con lo mejor cocha para reducir tu estómago Obviamente es complicado dar un masaje Porque la zona está demasiado expandida Y para llegar a esas Pues ya mira, sus manos son pequeñas Y está muy redondo todo esto Entonces, amigos Ya le están dando un masaje a Redondo Molina Aquí en la toma se ve grandísimo ¿Cómo? Se ve grandísimo el estómago Se va a romper Se puede romper, amigos Estamos haciendo fricción Para más efecto Y puede que sienta un poco de incomodidad Ok, sí Entonces es para, amigos En pocas palabras Para que las heces que tiene adentro Se ablanden Y lo pueda sacar en un momento más la cocha Entonces, ahí está Voy a masar el cocha, ¿eh? Y ahí, ¿qué? Masaje en los pies Sí, me quedo estresado Deja de consentir cocha eso, ¿verdad? Bien, ahí, amigos Dos masajistas Yo quisiera hacer un masaje en los pies Y otro arriba, amigos Es dichoso la cocha Que él puede estar aquí relajado Sin pensar Y así hacer ejercicio Más que nada Es el efecto del masaje reductivo Amigos, malas noticias No vamos a poder nadar ¿Por qué? Porque hay reglamentos en esta alberca Y uno de los cuales son De los más estrictos Traer gorro y gogles, ¿ve? Nada más tenemos una gorra Pero esa no la podemos Poner aquí Ajá, no llega, güey No llega A menos que yo te ponga La tuya a mí Y la mía Mínimo, güey Si se dieron cuenta De los tres mochancos La güey se hago, güey Un piojo de coberna pobre Y una que se la hicieron Como de la patria, güey Nada más venimos a dar vergüenza Ya de una mierda, ¿eh? No hay pedo, güey Como chido, ya conocemos Este pinche gimnasio, güey Sabemos que aquí Nos vamos a volver a regresar Sí, sí, sí Pero es como un sauna A mí ya estoy sudando acá, güey Estoy quemando calorías Mira lo chido Sí, quema aquí, güey Vamos a aprovechar el gimnasio Ahí sí no puede decir nada Sí, ahí sí no puede decir nada Ahí sí no puede decir nada Así que vamos a darle A la caminadora, no sé Bueno, los coach Que me digan Yo ahora sí a darle Ya perdí un chingo de tiempo Así que amigos No se vayan Que seguimos con el entreno Bueno, amigos Estamos con el siguiente proceso ¿Qué es eso, Doc? En este momento Estamos empezando A hacer este tipo No, aquí No me agaste tanto aquí Porque aquí tengo dos cuadritos No me lo voy a descomponer Ah, diferente Se me rotan Le vamos a poner más Más cuadros Sí, más Pues ya se siente duro Tom, tomen de hecho No, de hecho Porque no me los voy a pasar Traer a descomponer Pues como vieron, amigos Cambió de aparato Porque el que tenía Se rompió Porque el estoma de la cocha Es muy fuerte Ya estaba viejito, ¿verdad, Doc? O no, estaba nuevo No, estaba un poquito nuevo Putana De hecho, casi lo estrenas Ahí se lo voy a pagar Ahí se lo voy a pagar Ahí se lo paga Sí, ahí se lo pagamos De hecho, ese es más delgado Tom, no, no, escucha Mira Entraste como un sapo Y ahorita ya Sapito Sapito Mediano Ajá Es que hay de esos sapos O sea, vimos ahí, amigos Que la doctora Quedar con dolor de brazo Como tres días Porque nunca he hecho Un masaje en un abdomen Tan grande Jamás Pero Va a valer la pena Así que Un momento más Les informamos Cómo vamos Aquí la pena Tiene que echarme más tierra Era un besito, pues Amigos Debido a que no se pudo En la alberquita Trajimos peluchita A la escaladora Es un agaricio muy completo Y reductivo Para el gordito este Aquí me está diciendo el copo 30 minutos Le colocó a la máquina Vamos a terminar los 30 minutos Para ver Que va a dar un poquito más de calorías Porque la puerca Siento que sí le está echando más ganas Sí, güey Y la puerca No sé qué se está haciendo con aquellos Pero siento que con tal de vencerte Te va a dar macizo Vamos a seguir dando aquí un rato Así que no se expliquen amigos A ver qué están haciendo aquellos putos Vayan a verlo Vamos a cerrar la energía Igual sin cruzar Ahorita la energía anda abierta Ajá Se tiene que cerrar Si no va Ah, ciérrale usted Pero si no No me dejas toda tu energía No No vamos a cruzar Tampoco me dejas de la energía mala Porque Se lleva a la buena y deja a la mala Así como no traigo un huevo Yo ya me Dale Vacía de energía Hay que Descruzar los brazos y piernas Y hay que ponerlas abajo Eso así Ahí está amigos Le están cerrando los chakras A Sí De hecho así amigos Ahí le están cerrando los chakras A la cocha Y acabando de eso Le van a medir la panza ¿No? Al final de cuentas Ya para ver si Redujo algo Y de ahí hacer otro ejercicio El último ¿No? Podría ser si nos da tiempo Ya terminamos ¿Cómo te sientes cocha? Te sientes mal aliviando ¿Ah? Ey, sí se ve más delgado Tu estómago A ver Uy, güey Mira Sí se ve Se ve, se nota ¿Neta? ¿Quién es a casa? ¿Quién es a casa? Agárrate mami Que seré un tigre Yes Estas pinches suyas No mames No parezco Mi payaso Güey ¿Quién me lo pintó? Jorge Que no diga mamada Güey A mi cociera Se parece a esta madre Peluchini se hizo al rato 20 minutos de elíptica ¿Cómo estás Peluchini? Ya cansado, cansado Otros 15 o 20 minutos de bicicleta A toda presión Madurento, Madurento Recuerda que hay que ser mayor Para bajar más peso Tenemos que romper el culo Ese puto Ya está bien roto Ya más no se puede Dale cuenta Va a ser una montaña Boca arriba Güey Le cocha va adelante Tú vas atrás Mira Métele, métele Métele, métele Métele, métele Métele, imagínate el culo Tu culo problemático El nombre Échale Rápido, rápido, rápido Muérdalo 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 Bien, bien, bien 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 Estamos bien 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 Bueno Bueno Amigos Ha llegado el momento Ya le hicimos su masaje En el equipo de la cocha Ha llegado el momento De su primera comida De todo el día Estable no le quisimos Dar casi alimentos Y este es su Ey No mames Ni más que ustedes van a comer pollo Y yo voy a andar comiendo Apio y zanahoria Mira, mira Allá tu marido instructor Tiene sueño Eso que no fue el que Macheteó el tronco Puta Es que tu coach No quiere darte nada Ni caribe Ni miches Ni nada No, güey Aunque sea rola Un cuerito, güey Una fresita No se puede Provechito Venga Hasta viene tu coach Ahí Un pollito Hasta para comer verdura Hay que saber comer Papito Mira Se le pone un poquito De ranch, güey Hay que estar así Se gana La cocha es rico ¿Está rico la comida? No, güey No, no se puede, cocha Ahí está, amigos Esa es su comida De la cocha Apio Y unas zanahorias baby Son pacientes Más delgadito Miliano No hay gusto de esa madre ¿De ahí? ¿Cuándo viene? Yo creo que tengo Sin picita, mira ¿Cada cuándo viene? Cada dos días, mira ¿Cada dos días? Mira Nalga Ey, güey Ese güey si tiene la narga Bien paradita Porque a mí Ella me hace levantar La narga Ah, sí Para arriba, para arriba Hola, amigos Ya en un momento más Se acerca el pesaje De la cocha Versus Nuegadín Chaquetín Voy por el triunfo Venga Amigos Peluchín Está haciendo un ejercicio De cuerda Venga, peluchín Venga Y el coach Dos me Hago leve Chin Tienes el tema Chin Peluchín Este es el último ejercicio Con eso terminamos Venga Ya voy 300 metros Venga, venga Eso Que llega a mil Kilómetros Sí, que llega a mil Venga, venga Vamos bien, vamos bien Venga, venga, venga Amigos Si tú como la cocha Molina Quieres tener una figura Excelente ¡Me tengo! Entonces, señores Observen la carita Bien, acá La naif Fácil Ahí bajó el abdomen ¿Lo viste? Sí, ahí está menos pancita Pues, es un proceso Es un proceso Pero, la neta Sí me siento Así, puta ágil Hoy, hoy adelgazaste bastante Así que, ¿ustedes tienen su Masaje reductivo, se llama? Masaje reductivo Con maderoterapia ¿Dónde lo encuentran? Estamos en Calle Carranza Y Avenida Por el mío Bienestar social ¿Qué número? ¿Algún número? El número 21 Por si quieren No solo masajes ¿Qué más hay ahí? Alventado morocho Pasaje, masaje Faciales Así que, ya saben Pueden venir aquí Con la confianza La página Clown Beauty Room Ya viene el pesaje Ya vamos a dar una corrida La última ya Para ya Irnos al pesaje Pinche botijón Ahorita me la vas a pelar Pero no lo vas a ver ¿Te agradezco bastante? ¿Te vas a dar cuenta? Vámonos a ganar Amigos Peluchín ha quedado Derrotado Güey, la neta Siento que me cansé Más esta vez Que la otra vez Que participé Bajando de peso Vamos a ver cómo nos va Amigos de aquí Nos vamos directamente a la casa Porque ya son casi las 8 de la noche Por lo tanto Viene el pesaje No se despeguen Que viene la hora De la verdad Vamos a ver quién bajó más Así que vámonos Amigos Para cerrar La cocha va a hacer Un pequeño Caminata Hasta la patria Güey No güey Sabemos ahí la cocha Amigos Que ya está corriendo Es lo último que va a hacer Ya para finalizar el cardio Un cardio Un cardio intenso ¿Cómo lo ves? Está bien Le está echando ganas Le está echando ganas Pensé que iba a flojear Y nada Pero ya entrenó Ha comido pura verdurita Está corriendo Su mensaje reductivo Creo que no va a ir bien Amigos Esta vez tenemos que ganar Pero la cocha Ahí va Ahí va amigos Corriendo Eso bien cocha Bien Eso Está motivada Amigos la cocha Quiere ese campeonato Del chaparro Ahí está Ah es que Doble A Doble A Doble A Porque gracias a Doble A Cocha ha cambiado Ya no toma casi Bueno amigos Ya estamos aquí En la casa Y pues la neta Me siento más cansado Que la vez pasada Que participé En bajando de peso Vamos a ver cuánto Bajamos esta vez Vamos a ver Si nos va chido Vamos a ver Si retenemos el campeonato O la cocha Se lo lleva a casa Yo quedé más cansado Que tú creo Mira peluchín Siento que nos esforzamos Pero siento que te faltó Un poquito esta vez Ya está más tío güey Y no has echado El forno era lo que te afectó En ese tiempo estabas en forma Tengo esperanza de ganarles A pinche puerque Que nos llevamos el título Otra vez Ser bicampeones Bajando de peso Este aduelve si cansa Ser coach Si si cansa Cansa machín La neta Cansa ser coach Ahora tú güey Ola pero yo güey Estéreme a la alberca Pero nos corrieron A la verga Pero güey si Si le vas a ganar A ese panzudo Yo estoy confiado Estoy confiado Ahí está la cocha ahí Entrenando duro Tiene que ganar ese campeonato Eso cocha Bien cocha Vamos Ay si me está echando ganas Estoy echando ganas Venga cochina Venga 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 Duro pa duro pa Eso 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 Respira con la nariz Respira con la nariz Eso 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 Bien cochina Tienete cocha Venga el último Spring a la esquina El último spring Eso Vámonos Vámonos Eso Eso amigo Como Rocky ¿Cómo te sientes? El triunfo es mío Tiene que ser tuyo Esta vez Venga Amigos ya llegaron Los chavos Llegó el momento De la verdad Vamos a ver Quien de los dos cerdos Bajó más de peso Esta noche Me esforcé Yo creo que igual La cocha Con ayuda de sus dos coach Igual creo que se esforzaron demasiado Y estoy viendo la cocha Muy fresco Lo veo muy fresco Yo me veo más verguiado que él Pero ahorita vamos a ver El pesaje amigo Llegamos a tiempo Es 7.52 Luego dijimos que a las 8 Era el tiempo máximo ¿Cómo vienes? Ahora sí Ay papá Ahorita lo vas a ver Puche gordo Vente el cinturón amigos Que uno de los dos Va a aportar el día de hoy Que se va a ganar Puede que Chaparro Retenga el título Eso lo veremos un momento más Así que Ya está listo cocha Llegó el momento De el pesaje Venga Un momento Ha llegado amigos Chaparro A ver Chaparro Ponte normal Que ver Chaparro lo veo algo delgado Me decepcionó a mi Por qué Bajo ño No trajo la actitud de la primera vez Lo sentí más débil Más aguitado Güey Acuérdate Acuérdate Ya estoy más tío Cuesta más ruco ¿Cómo lo ves? Se ve flaco Pero ellos no saben la técnica que usamos al final del video Sí se ve flaco ese verga Yo confiado Tranquilo Vamos a ganar Te voy a mandar la verga otro día con el café de coach Vamos a ver los resultados Vamos a ver cuánto pesa Súbete ya Súbete ya Venga Anteriormente cuánto pesaste 105.9 105.900 5.900 Venga Chaparro pesa 104.900 ¿Cuánto vamos en total? Un kilo seiscientos Leve Leve Un kilo seiscientos gramos Esa pendeja va a bajar gramos Si gramos Te voy a poner lucha 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 nunca gana Ahí lo saldo ya Mira esta vez sinceramente yo no metí las manos casi Yo no metí las manos Te voy a decir Si tiene que ganar la cocha es mérito de Jorge Ángel Puta Sí Está bien Yo nada más algo de cardio Pero ahí Pero eres buen coach ¿Qué te pasa? Sí pero es que mira Mira tampoco depende de mí Depende del metabolismo de la persona De la persona Pero esta vez fue una tortura para la cocha Y ahí está el coach Así que Venga Un momento Cocha Vamos a ver Vamos a Sé que podemos ganar esta Bueno ojalá tengo la fe Ya si ya me hagan ilusión Ese perro se ve flaco Iba ayer ¡Ay aguanta! Se ve flaco Se ve flaco ¡Aguanta mi hijo! No Ey déjame decirte que te veo muy bien wey Muy delgado wey La piel muy pegada wey ¿La neta? Sí wey Se ve muy pegada Voy 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 Así que amigos ¿Estás listo? ¡Aaah! 117.900 Vale venga Vámonla Subete cocha con unos piecitos bien pintaditos de niña Y tu peso es 118.400 118.400 ¡Ay! 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 ¿Qué pasó wey? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¿Qué que hicieron? ¡Subió bajo! ¡Subió! ¡Subí! ¡Súbírense! ¡400 gramos! ¡400 gramos! ¡400 gramos! ¡4 subió! ¡Ay! ¡Te lo dije! El wicho está salado ¡No sirve para caos! ¡No! ¡Ay! Así la letra no me metí casi la malo ¡Mira! ¡Las letras! ¡Ya! ¡No! No comas, no comas, ya le dieron ansiedad, ya le dieron ansiedad Ay, p*** de p*** toda la tarde Estuvo comiendo apio, zanahoria Es el maliante que tiene la muñeca El col hizo cargar un tronco, macheteo Estuvo duro, estuvo duro en el sol Y subió 400 gramos Creo que no entiendo eso, es como, me pasó a mi Cuando subí de peso, bajé de peso Al revés Coach, ¿qué pasó ahí, güey? La neta, el que estás al lado es el bicho, güey Qué casualidad que cuando está conmigo bien Que trabajamos, y ahorita mira Y que la vez pasada le di alcohol Le di pan, y mire bajó Y bajó, ahorita subió Con el gucho todo es al revés siempre Cuando vas a bajar sube, vas a subir baja, güey Bueno amigos, vamos a darle un aplauso al Chaparro Que se corona el día de hoy Todo el campeón en bajando Y subiendo de peso Ojo, en algún momento Él te va a pedir la revancha en subiendo Que él es campeona, güey, en algún momento Lo vamos a ganar esta vez, güey Tú tranquilo, te la ganamos, güey Así que el nuevo campeón es ¡Bravo! ¡Bien campeón! ¡Bien patado! ¡Bien campeón, güey! ¡Bien campeón, güey! No, güey, ¿por qué tiene esa cara, cocha, güey? Lo que hicieron, le dije Allá en esa pinche, en esa pinche pataral Va de la verga Mira, mira, güey Echó chela, güey Sí, güey, ¡Listo, güey! 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 Y también comió tortilla, pollo Este hombre se cuidó, se lo hace cuidado, güey Y tú te cuida... ¡Ah! ¡Una mincholadita! Yo te dije Tukoy no dejó nada Tukoy es el nuevo campeón ¡Listo, güey! ¡Listo, güey, güey! ¡Listo, güey! ¡Listo, güey! ¡Listo, güey! ¡Listo! ¡Listo, güey! ¡Listo, güey! ¡Listo, güey! Es totalmente campeón en su categoría En bajando de peso Nadie lo ha desbancado Vamos a ver Si se enfrenta algún momento Con otro contrincante Mira, al que quiera Fami, mira, yo me lo voy a chingar ¡Listo, güey! ¡Está retando a todo el crudo cualquiera! ¡Listo, güey! ¡Listo, güey! Ay, les voy a una vez por semana Ya está listo, a ver quién le quita el título Y ya saben, nos vemos Vídeo nuevo martes de 2 a 3 de la tarde Sin falla, supos que cuate a nadrín Así que nos vemos en el próximo video Así que amigos, ya saben, cuídense mucho Adiós Ni modo Ah, güey, no tengo buenos coachs Me pusieran uno Sí, ché, le ché Pero yo pensé que no iba a bajar Pero bajaste, güey, ganaste Sí, güey, no mames, pero sí tuvo chido ¿A quién te quita el título? Pues sí, el que quiera, aquí estoy El que quiera, retárame bien bajando el peso Aquí estamos y vamos a ver quién le va chido Porque la coacha, mira, me la peló otra vez ¡Gracias!